¡Vive la vida! ¡Vive la vida! De hacer atención, vamos a necesitar medio kilo de frutilla, cantidad necesaria de mermelada de frutilla también, cuatro unidades de yogurt griego, 50 gramos de azúcar, un paquete de lingüistas, café, cantidad necesaria, 500 gramos de queso crema, salsa de chocolate para decorar Dani y mogul para decorar. Claro que sí, como siempre, productos de Arcor. Ya os digo, todos los miércoles cocinamos con Arcor y hoy vamos a utilizar este mogul, un poquito de mermelada de frutilla, que es una locura de hacer. Lo primero que vamos a hacer es la crema. Aquí tenemos, en este caso, queso crema y le vamos a agregar los yogures griegos. ¿Por qué yogures griegos? Porque son muy dulzones y aparte son mucho más compactos. Te puedes ver ahí como de compactos queso. Le vamos a agregar, lo vamos a mezclar y, por supuesto, hay que agregarle azúcar. Azúcar puede ser impalpable y yo le voy a poner azúcar normal, pero podría ser impalpable sin ningún tipo de problema. Vamos a ir mezclando, vamos a ir dándole vueltas y vamos a tener la cremita, una cremita de queso con yogur, que es una maravilla. Con esto, lo vamos a presentar en vasitos. Mira, yo tengo aquí estos vasitos y son geniales los postres de vasos. Se han puesto de moda. Todo en unidosis ahora con la pandemia es mucho más fácil. Cada uno agarra lo que quiere y es mejor, por ejemplo. Muchísimo más sano y, por supuesto, controlamos el COVID ahí. Bueno, muy bien. Tenemos ahí ya la cremita hecha. Muy sencillita. Por otro lado, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la crema. Vamos con los bizcochitos, en este caso, las lengüitas. Yo aquí tengo café. ¿Te das cuenta? Un buen café. Generalmente, el tiramisú tradicional sería expreso. Así que, un buen café, bien potente. Y mi secreto, que no está en la receta, Ruth, querida, es un toque de licor. Ah, mira. Licor de café. Esto ya le da la vida. Puede ser también licor de cacao, ¿eh? Le va a venir súper bien. Me quedo con el de café. Bueno, muy bien, me encanta. Le damos una vueltecita y empezamos a romper, en este caso, empezamos a romper las lengüitas. Un poquito, ¿eh? Yo lo que voy a hacer es dejarlas... Hay gente que simplemente las moja y las pasa. Yo, en este caso, como va a ser un postre en vaso, voy a hacer casi como una pasta. Eso te iba a preguntar. Queda como una pasta entonces. En este caso, sí, porque va a ser un postre, efectivamente, en vaso. Pero podría ser simplemente romperla más, las mojamos un poco y ya las ponemos. Yo quiero hacer un toque más de pasta que le va a venir muchísimo mejor, más rico para mi gusto. ¿Esto se cocina de alguna forma o va a horno o horno? Esto va directamente al freezer o, en este caso, a la heladera. Y ya está muy rápido. Vamos a mezclar. Ahí le damos una vueltecita y esto, poquito a poquito, se va a ir hidratando. Hidratando. Con esto vamos a hacer la mezcla y vamos a ponerlo en los vasos. Ahora vais a ver lo que es el montaje muy rápido. Esto, por otro lado, ya tenemos que nos falta la frutilla. Muy bien. Para la frutilla, muy sencillo. Lo explicábamos ayer, como siempre. La frutilla, me la pongo delante. Lo que hacemos es lavarla sin quitarle, sin quitarle, en este caso, lo verde, ¿verdad? Y entonces, yo te quiero mostrar cómo generalmente se pela o se corta la frutilla. Mucha gente hace así, hace un corte así y levanta. ¿Sí? ¿Está bien o no? No. Generalmente, muy bien. Generalmente, en los restaurantes lo que se hace es con una puntillita, lo que vamos a quitar es solo lo blanquito. A ver, está va un poco. Se va a aprovechar mucho más. La frutilla, te voy a mostrar que si la ponemos así. Ah, mirá. ¿Te das cuenta? Si nosotros le haces cenado una parte. Claro, al hacer cenado, vas más rápido. ¿Y qué hiciste? Te vuelvo a mostrar, muy fácil. Sí, porque no veo que se le cava. Le cava. Agarramos y le vamos a clavar un poquito. Solo lo verde. Claro. La parte blanca. Ah, la blanca. ¿Ves? Mirá, así. Y ya lo tenemos. Claro. Nada del rojo, que es lo que queremos. Efectivamente. Así vamos a aprovechar totalmente la frutilla. Muy facilito esto, ir pelando yo. Luego las podemos cortar en cuadraditos, en laminitas. Esa ya va como queráis. Yo, ahora, en un ratito, vamos a ver el montaje, porque aparte de esto, de la frutilla, la crema que hemos hecho de queso con yogur, de las lengüitas o soletillas que llamamos en España con café y licor, le vamos a poner también entre medias mermelada de frutilla. Nene, y no tan nene, porque a mi hijo Kevin le encanta. Muy bien. Dice que la niñez queda. Sí. Además de verdad, Rubén. Sí, señor. Bueno, venidos a la cocina, estamos ya rellenando, estamos haciendo estos postres para la gente que se acaba de incorporar al programa. Hoy hacemos, le seguimos dando cuidado, le seguimos dando salido a la frutilla y tenemos este falso tiramisú de frutilla muy rico que cocinamos con arco. Generalmente, ¿por qué falso? Muy buena pregunta. Y Paraguay. El tiramisú generalmente tradicional se hace con huevo, primero un sabañón con las yemas y luego se montan las claras. Nosotros eliminamos el huevo y hacemos una ñembo cheesecake mezclado con tiramisú. Un ñembo. Ñembo cheesecake, cada vez más galáctico. Bueno, tenemos aquí las lengüitas con el café, lo hemos puesto y yo le voy a poner un poquito de mermelada de frutilla de arco. Muy bien. Ahí esto ya va a potenciar aún más el sabor de la frutilla. Qué delicia. ¿Por qué? Porque ahora viene directa la frutilla que hemos cortado en cuadraditos. Muy bien. Trocitos, cuadraditos. Si quieres la minita, la minita, no hay ningún tipo de problema ahí. Ahora, ¿qué viene, Héctor? La gente en casa. Ruth, querida. A ver, la cremita. En este caso habíamos hecho una cremita como una cheesecake que lleva queso crema que lleva azúcar y lleva también un poco de yogur griego que lógicamente es mucho más espeso por eso se nos queda una textura de crema así mucho más. Una semana griega, Daniel. ¿Y el huevo griego? El huevo griego o yogur griego. Mañana no te olvides el ñoqui, ¿eh? Mañana ñoquis de calabaza. Saludos, Mario. Rubén Rodríguez de calabaza los vamos a tener y los vamos a hacer con una salsita blanca y luego mucho quesito parmesano. Me gusta bien fácil y rápido, Daniel. ¿Te puedo pedir algo, español? Por supuesto, tú siempre, papá. Si podés hacer con tres diferentes salsas, entonces... No, nacionero. Claro, claro. No, tú te vas y yo me quedo aquí. Claro, el pueblo español tiene que seguir. Y ya aquí. Está más complicado que el azúcar. Claro que sí. Vamos a ver tres salsas. Me encanta. Con tres salsas a pedido del pionero. Bueno, tenemos la frutilla. Le volvemos a agregar el orden de los factores como siempre. No altera. Héctor, no altera el producto. Muy bien, Ruth. No altera, no altera. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito más de crema y en este caso le vamos a poner un poquito más de frutilla. Ahí está. Dani, ¿y le podemos poner el tiramisú también un poco de chantilly? Claro, lo que quieras. En este caso nosotros traemos este plato, pero podría ser cualquiera. Te pregunto porque el tiramisú puede llevar el chantilly o no en la vida real. Generalmente lleva cacao en polvo. Pero nosotros en vez de cacao en polvo lo que le vamos a poner es esto. Un poco de salsa de chocolate que es una maravilla de arco. Qué rico. Qué lindo. ¿Dónde lo que voy a guardar? Yo suelo buscar para ponerle... Y se llavea. Papá, yo no llaveo porque si no es que Pinto me lo gasta todo. Así que ahí tenemos perfecto y le vamos a agregar estas frutillas que yo he cortado. Sí. Vamos a ver. Le contamos a la gente que no va a creer. Nuestras heladeras están llaveadas. Están llaveadas. No, pues si no, esto... ¿Vos sabés lo que hay acá? Una mina de oro. Ahora hay una heladera que tiene... Tiene que hacer... Código. Pone tu cara. No, pone tu cara con el teléfono. ¿Qué reconocimiento que hacer? No, no puede ser. Sí. Sí, hay de todo. Entonces anda a abrirla la heladera sin nunca abrir el tipo. Hay que hacer caradura para abrir, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando tengo algo muy especial que es así tipo a mi oro y le pongo un cartelito. Qué bueno. Por favor, no comer, es mío y pongo Sani. Yo pongo... Esto es de Chernobyl. Yo pongo... Porque si no me comen, mis hijos... Ah, no, a mí me respetan. Bueno, por eso hay que poner... No me condo. Por eso hay que regalar remera que diga el nombre. Bueno, chicos, chicos, tenemos ya la copa montada, esta copa, un falso tiramisú de frutilla. Ahí podéis ver. Qué barba. Muy barbito. Y ya os digo que lo podéis hacer de todo el orden que queráis, pero en este orden te va a quedar... Decidme, español, esto es lo que huele hacia el gigante Nicolás. A Nicolás, sí, señor. Nicolás, desde aquí, un fuerte abrazo. ¿Vale, español? Bueno, un fuerte abrazo a todo Valenzuela. Me ha gustado esta receta muy sencillita y muy, muy rica. Así que a darle... Mira, mira qué toma han hecho los compañeros. Míralo, de producción. Buenísimo, ¿eh? Qué guau. Quiero nadar en esa copita. ¿Eso hay que enfriar bien o ya está? Eso hay que enfriarlo en la heladera un ratito y ya degustar. Espectacular. Para los más pequeños, espectacular. Para los 14 grados que tenemos. El dulce viene muy bien. Se lleva muy afuera y se enfría afuera.